Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba, problemas que podrían ser lo suficientemente pequeños como para caber en preguntas de opción múltiple. Entonces, lo que tenemos aquí primero, los siguientes datos fueron reportados por una corporación. Tenemos acciones autorizadas, 22.000 acciones emitidas, 17.000 acciones propias, 4000 el número de acciones en circulación es que. Entonces, para averiguar esto, necesitamos saber cuál es la diferencia entre las acciones autorizadas, las acciones emitidas, las acciones propias, las acciones autorizadas son el número de acciones que se pueden emitir, las acciones emitidas son la cantidad de acciones que realmente se han emitido, las acciones propias son la cantidad que la empresa realmente ha recomprado. Entonces, si queremos ver lo que está en circulación, lo que está en el mercado, en este punto parcial, vamos a tener que tomar las acciones emitidas, que son las que se han emitido en algún momento y restar de eso las acciones de tesorería, porque emitimos esto el 17, y luego compramos algunas de ellas de nuevo. Así que volvimos a comprar estos 4000 y, por lo tanto, vamos a escribirlos de esta manera. Y por lo tanto, si restamos eso, y teníamos los 17 emitidos originalmente, volvíamos a comprar 4. ¿Cuántos están pendientes? Es decir, ¿cuántos hay en el mercado? 13.000 acciones. A continuación, se dicen los siguientes datos sobre las cuentas de capital de los accionistas de una empresa. Así que tenemos las acciones ordinarias, de 10 dólares de valor nominal. 28.000, acciones autorizadas, 14.000 acciones emitidas, 1.008 acciones en circulación. Así es básicamente como se representaría, en la sección de capital contable. Tenemos que tener el valor nominal. Si hay un valor nominal de las acciones autorizadas, eso es lo que podrían haber emitido, las acciones que se emitieron, y luego tenemos las 1.008 acciones que están realmente en circulación. Entonces, si tomamos el capital pagado que representa la cantidad de dinero que se pagó por las acciones sobre el valor nominal, en la emisión original de las acciones, entonces tenemos las ganancias retenidas que representan la acumulación de ingresos. Por lo tanto, observe que las ganancias retenidas se mantienen básicamente separadas, la retención de ganancias, la acumulación de ingresos, se mantiene separada de básicamente la inversión, que es lo que son las acciones ordinarias cuando los inversores, los propietarios, compran acciones que están invirtiendo en la empresa, acciones propias que es lo que compramos, lo que compramos de vuelta a la empresa. Así que podemos ver esto. Vemos que tenemos las 14.000 acciones emitidas, que es, por supuesto, también las 140 divididas por 10. Así que esas son las 14.000 acciones, porque se emiten a valor nominal, que es un número arbitrario. Tenemos 14.000 emitidas, y luego tenemos 1.800 acciones en circulación. Por lo tanto, si emitimos 14 y solo tenemos un 8 en circulación, la diferencia debe ser que el stock en autocartera debe ser lo que luego compramos de nuevo de la cantidad de acciones que habíamos emitido originalmente. Así que vamos a restar eso. Así que vamos a decir que tenemos los 14.000 menos los 1.800 significa que debemos haber recomprado 12.200 acciones en forma de autocartera, y debemos haber pagado 22.001 40 por esas acciones. El siguiente dice que una empresa tiene 43.000 acciones ordinarias en circulación. El capital contable aplicable a las acciones ordinarias es de 511.705.111.700, y el valor nominal por acción ordinaria es de 10 dólares. El valor contable por acción es lo que hacemos, así que lo que estamos tratando de hacer es obtener el valor contable por acción. Así que vamos a tomar la cantidad de capital, que es el 511.700, aplicada a las acciones ordinarias. Así que estamos tratando de decir que este es el patrimonio, lo que significa que el patrimonio es básicamente el valor contable de la empresa en su conjunto, porque los activos menos los pasivos son iguales al patrimonio. Este es el patrimonio atribuible, atribuible a los accionistas comunes, los inversionistas que tienen acciones ordinarias, los propietarios. Y vamos a dividir eso por el número de acciones, porque estamos tratando de averiguar cuánto de ese valor contable, cuánto de ese capital, cuánto de ese valor de la empresa, debería ser aplicable a cada acción ordinaria individual. Y tenga en cuenta que más de una persona puede tener más de una acción ordinaria. Así que tenemos 43.000 acciones en circulación, y vamos a decir que esto es igual a las 511.1700, divididas por las 43.000 acciones. Voy a agregar algunos decimales para ver si hay algún número de pestaña de inicio, agregue decimales en grupo, salimos 11.90 a dólar ahora podría estar diciendo, bueno, ¿por qué no es solo el valor nominal aquí? Y recuerde que ese valor nominal es un número completamente arbitrario. Acabamos de crear un valor nominal para simplificar, básicamente, la similitud de las acciones que estarían representadas en la sección de acciones, no representa el valor real de las acciones de ninguna manera. Esta es una mejor aproximación del valor de las acciones tomadas, en la sección de capital dividida por el número de acciones que existen. El siguiente dice que se declara una corporación, y se emite un dividendo del 25% en acciones el 1 de octubre. La siguiente información. Estaba disponible inmediatamente antes de las ganancias retenidas por dividendos. 820.000 acciones emitidas y en circulación. 67.000 de valor de mercado por acción. 22 dólares valor nominal por acción. 5 dólares la cantidad que aportó capital aumentará disminuirá como resultado de registrar este dividendo en acciones. Entonces, en lugar de emitir un dividendo en efectivo, recuerde que un dividendo es como un empate, básicamente para un propietario único, en cuyo caso, el propietario recibe el pago de la empresa. A diferencia de un propietario único, el dividendo no es algo que el accionista pueda hacer por su cuenta, tienen que ser emitidos por la empresa. Mientras que en un propietario único, por supuesto, el propietario puede sacar el retiro cuando lo desee, pero la idea de que el dividendo es incluso de las ganancias retenidas de la empresa para el propietario, el propietario en el caso de una corporación, por supuesto, es el accionista. En este caso, van a emitir acciones en lugar de efectivo, y eso es lo que básicamente vamos a tener que emitir. Va a aumentar la sección de equidad. Entonces, si tomamos las acciones en circulación en este momento, las acciones en circulación, tenemos la 67.000, vamos a emitir un aumento del 25.25%. Si movemos el decimal dos lugares, el 25% va a la pestaña inicio, va a los números, podríamos aumentar los decimales así, o convertirlo en un porcentaje. Voy a seguir adelante y subrayar esa pestaña de inicio, fuente, grupo, subrayado, y eso significa que vamos a tener 67.000 veces un aumento del 25% que vamos a emitir, otros 16.750 en dividendo en acciones. Esa es la cantidad de acciones que se emitirán. Y si mantienen esas acciones a un valor de mercado de 22 dólares, entonces vamos a decir 22 dólares, y voy a seguir adelante y subrayar esa casa, pestaña, fuente, agrupar, subrayar, y multiplicamos eso, vamos a decir que tenemos otras 16.00750 acciones a 22 dólares, lo que significa que tenemos otras 368.500 que serán capital aportado como resultado del dividendo de las acciones. Y ya estáis.